Dos hermanos fueron atacados con un arma blanca y uno de ellos falleció. Esto en la colonia Francisco Javier Clavijero, ubicada en la zona oriente de la ciudad de Morelia, informaron autoridades policiales, las cuales agregaron que el presunto agresor es un vecino de los ahora ofendidos, el cual quedó detenido. El hecho de violencia se registró durante la madrugada del domingo anterior. Sobre la calle Albacarón, trascendió que se desconoce el móvil de la agresión. Las fuentes comentaron que el ahora afinado respondía al nombre de Roberto M., en tanto que con su consanguíneo lesionado es Luis Alberto, quien fue auxiliado y canalizado a un hospital. La situación fue reportada al número de emergencias. Entonces acudieron unos patrulleros, quienes se enteraron de que el probable responsable es un vecino de los hoy afectados. Él dejó tirada el arma a homicida e intentó escapar al subirse a las azoteas de las viviendas. Los uniformados revisaron el área y localizaron al sospechoso cuando este bajó de un techo hacia un terreno baldío, así que fue capturado y puesto a disposición de la instancia competente. Él se identificó como Jairo, de 31 años de edad. Los especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, dependientes de la Fiscalía General del Estado, se encargaron de investigar el caso y trasladaron el cuerpo a la morgue para la práctica de la necropsia de ley, informó para Red 113, Luzma Cervantes.